¿Qué tal amigos de Locos por el Car Audio? Estamos en la Expo Audio Car en la ciudad de Guadalajara Nos encontramos con Machiwi Que nos va a presentar un Galaxy ¿Qué año es? 59 Es un 59, vamos a ver El trabajo de instalación que realizaron en este Galaxy Acompáñenos a ver el video Pues bien, vamos a presentar este Ford 59 Galaxy El cual está restaurado completamente De pieza a cabeza Y pues no podía faltar el sonido que le metimos Yo realmente, desde la pintura Hasta los interiores y los kit paneles que fabricamos Yo creo que se hizo a detalle Y pues más que nada para este tipo de evento Para presentarlo y pues que valga la pena Porque este es un evento de renombre ya de 19 años Y pues vale la pena hacer este tipo Así que les presento un poco lo del coche Como pueden ver, la pintura es una pintura 100% original Esa no salió en la agencia Es una locura que nos pegó a nosotros No hay código entonces No hay código de color, ese código de color lo hicimos nosotros Si te fijas el interior también es un... A ver, hay que cerrar un poquito las puertas para que se vea bien todo el trabajo de la pintura Entonces ese no hay código del color, no hay código de tono Ese lo hicimos nosotros tanto del exterior como del interior O sea esos colores fueron gusto a gusto de nosotros más que nada Y pues se ve bien, se ve bien Digo, al pasar en la calle pues también Llama muchísimo la atención Y cabe mencionar que no... Así con las llantas en cara blanca también se ve padrísimo, ¿no? Sí, claro, sí Y digo, también otra ventaja es que no solamente es para exhibición Es completamente funcional El motor prende a llavazos A ver, échalo a andar A ver qué tal se escucha ese motor Y como podemos observar De hecho también cabe mencionar algo que me gusta muchísimo presumir Es que son las llaves originales del 59 O sea, como puedes ver, llaves de Ford de ese tipo Pues casi no hay, ¿no? Y pues es la original, la que está como salió de la agencia Y mira cómo prende el llavazo Chingón A ver, se ve de tantito Ahí está, para los que les gustan los autos El ronroneo de estos motores son una excitación, la verdad La verdad que sí, digo Y también ver todo esto, ¿no? Lo clásico Todo es funcional Las luces Todas las luces se encienden Todas las luces funcionan Lo único que no, pues el auto estéreo Pero pues, ¿cómo no? Audio Online maneja auto estéreos Entonces le pusimos un auto estéreo Y la guantera se cierra Pero todo queda completamente original Se mantiene la línea del vehículo Sí, claro Digo, obviamente nada más las bocinas Sí se ven Porque el punto de este vehículo Es hacerlo demo de la marca Blam Y pues quisimos instalarlos Que se vieran las bocinas, ¿no? Oye, lo que es la marca Blam ¿De dónde es? Es una marca 100% francesa La cual nosotros somos los exclusivos distribuidores Nosotros... Te voy a atravesar tanto Sí, claro, igual Si quieres, súbete Ese es un set de medios De dos vías De la línea Relax Blam maneja cuatro líneas La Express La Relax La Light Y la Signature Esta es la segunda de abajo Digamos que intermedia, ¿no? Sí, es como la gama La gama intermedia Y solamente cuenta con cuatro bocinas Y dos tweeters El centro de componentes en la parte de adelante Y unas coaxiales en la parte de atrás No trae absolutamente más bocinas Oye, y si a alguien le interesa Productos de la marca Blam ¿Dónde los pueden encontrar? Los pueden encontrar en nuestra página www.audioonline.com.mx Y ahí encuentran todas las gamas Y cabe mencionar Que sí tenemos bastantito stock Para surtir a toda la república ¿Y ese trabajo ahí? ¿Ese kick panel ustedes lo hicieron ahí? Nosotros lo fabricamos Igual también con el minipiel Del mismo color que el interior Que el tablero Si te fijas El toldo es de alcántara Y este toldo La verdad Pues yo lo he visto En muy pocos vehículos Digo, y este Más bien este toldo De alcántara Pues lo vemos en vehículos De gama alta, ¿no? Y sí, si te fijas Pues todos los colores Todos los tonos Los kick paneles También los fabricamos nosotros Le hicimos Le dimos un poco de dirección Para que Para que se escuchara Un poquito mejor Que realmente la marca como tal Así Con nada Sin una modificación Se escucha perfectamente Ok, vamos para la parte de atrás ¿Qué les parece Hasta ahorita El trabajo que nos ha mostrado Machiwi Vamos aquí En la cajuela Oye, ese tanque de nos ¿Es funcional o es puramente estético? Esa es la verdad Te voy a decir El secreto Nada más lo pusimos ahí Porque como quitamos La llanta de refacción Hicimos el kick panel de atrás Para cubrir el buffer Entonces no cabía ya la llanta de refacción No cabía ya la llanta de refacción Y pues ese nada más Es de Como para cubrir el espacio Sí, para cubrir el espacio Porque digo A mí en la personal No me gustaba El orificio que quedaba Entonces pues ahí Tenían en el taller Esa botella de nos Y no, realmente Solamente ustedes saben Que no está funcional Es simplemente adorno En la parte de atrás Hicimos el kick panel Con el taller Con el que estoy colaborando Que es Elegance Elegance Justamente Y este solamente es Para tapar El subwoofer De 12 pulgadas Que también es De la marca Blam Y está oculto Nada más Para mantener también La línea clásica Exactamente Entonces no Si te fijas A nosotros nos gusta O me gusta hacerlo De esta forma Porque de este lado Está el amplificador Para el subwoofer Que es de la marca Cervo Invega Y de este lado Está también Un amplificador De la marca Cervo Invega Pero para las cuatro bocinas Solamente Para el set delantero Así es Pero igual Me gustaría Que lo escucharas Para que juzgaras Claro que si Vamos a escucharlo Ahorita Hay que cerrarlo Para checarlo Por la parte trasera Por favor Vean amigos El trasero De este Galaxy Nosotros luego Que vamos Al bazar De la carcacha Hay mucha gente Que anda buscando Este tipo de piezas Las molduras Las calaveras Los cuartitos La verdad Es muy difícil Mantener este tipo De vehículos Y son una chulada Cuando ya los encontramos Funcionando Y más Que aprovechen Para utilizarlos Como autos Demo Eso está Excelente Ahora si Vamos con Machiwi Que nos haga Un pequeño demo Para que vean Como se escucha El sistema De cara audio Que le instalaron A este Galaxy Que le instalas Que le instalas Hace rato tenías la música de Lowrider Sí, de hecho a mí me gustó mucho Esta canción porque Queda mucho con el vehículo Y realmente aparte de que se escucha muy bien Pues queda muy bien O queda muy perfecto con el tipo de carro que es Que cabe mencionar que no por el vehículo Es una cosa que me gustó La combinación del vehículo con la canción Pero la música que le pongamos A mí me ha gustado como se escucha Y eso creo que fue uno de los fundamentos o de los puntos Que nos animamos a traerla a México Y es una marca 100% francesa Y realmente pues da el resultado Que promete en los manuales Pero vamos a poner la de Lowrider Para que la escuches Y cualquier tipo de música que pongamos Se va a escuchar de esta manera Si ponemos música Un poco más de bajo Le bajamos al epicentro También se escucha muy bien Incluso si ponemos música Un poco más relax Bien se escucha muy bien Ahí está amigos ¿Qué les pareció el sistema de car audio Que montaron en este Galaxy 500? Un agradecimiento Un agradecimiento a nuestro amigo Machiwi Por presentarnos este vehículo Y recuerden Somos locos por el car audio